Niños y niñas... Vamos a comentarles una idea. Dale, dale, dale. Dale, dale. Sí, sí, sorprendentemente buena, eh. Mucho mejor que las películas de terror promedio. Sí, y mejor de lo que me esperaba. Ves el cartel, ves el trailer y parece que es una película así de terror más genérica. Interesante, pero genérica. Es mucho más psicológica de lo que parecía, eh. Está bien, es más elaborada. Es más... Eso, más psicológica, da más vueltas. No dura hora y media en una trama sencillita y hace susto como son la mayoría de películas de terror. Incluso hace sagas como... Warren o Scream. Yo siempre he dicho que las de Warren, a ver, no son malas, pero... Son sencillitas, ¿no? Son sencillas. Eso, eso. Está elaborada, eh. Tiene su trama bien hecha, su personaje bien hecha. La actriz principal se luce un montón. ¿En qué? En la actuación. Ah, bueno, sí. Eh... Todos en general, pero sobre todo ella. Eh... Está elaborada todo el trasfondo, toda la historia de esa entidad... Por cierto, esa actriz me suena de haberla visto en algún sitio. La actriz es verdad. Sí. Se parece a la escritura. Ah, sí. Yo creo que no tengo parecido a dos, pero no es. Eh... Eso, cuando van explicando, cuando se va sacando toda la historia de los suicidios, cómo se va enlazando, cuál es la única forma de evitar que te posa y te haga suicidante, que es matar a otra persona delante de alguien más. Eso es muy... Eso le da un punto moral. Porque, vamos, estarías dispuesto a matar a otro con tal de vivir tú. Serías moralmente capaz de eso y de vivir así. Claro. Ahí la solución sería... Bueno, solución no, porque te acabarías muriendo igual, pero... Antes de que... Te suicidas tú antes sin que nadie te vea. No sabes, pero eso está convencido que lo iba a hacer ella cuando se llegara a la casa. Claro, claro. No creo que iba a hacer eso. Pero es que tampoco... No creo que funcionase porque la entidad esta... Eh... Te lo impediría. Ya se ha visto. Cuando intenta quemar la casa, se lo impide. Eso es todo su alucinación. Mmm... Yo creo que se lo impediría. No creo que eso... No es que se lo impide, sino que le hizo alucinar eso... Claro, pero si le hace alucinar eso es porque no lo haga en realidad. No le ha permitido hacerlo en realidad. Ya creía que lo estaba haciendo y no se ha movido del sitio. Entonces... No creo que a la entidad esa le permitiese suicidarse. Mmm... Y mi pregunta sería... ¿Y si en vez de ser ella que se intentase suicidar o que mate a esa otra persona? ¿Si otra persona la mate a ella? A lo mejor pasaría... Depende de quien fuese, a lo mejor pasaría la entidad al que la ha matado por el trauma de haber matado a alguien que conocías. ¿Era alguien que conocías? Bueno... Sí. O sea, se supone que esta entidad solo ataca a personas que tengan traumas, ¿no? Es como que It se alimentaba del miedo de las personas y esta se alimenta de tus traumas, ¿no? Bueno... Pues eso... Hace que... Que... Básicamente tus traumas se reaviven para básicamente... Pues eso... Ir como ganando terreno hasta que... Hasta que te hace matarte, básicamente. Que por cierto... Cuando... Dicen que... Todas las víctimas han durado menos de una semana... Ahí ya me esperaba yo que cuando cogiera el teléfono... Dijera... Siete días... ¿Conoces esa película? No... Pues la tienes que ver... Cuando coge el teléfono... ¿Cuál es tu película de terror favorita? Claro que sí... Claro que sí... Yo ahí entonces le había dicho... Toma... Es para ti... Esa escena está bien, ¿eh? Esa escena ahí... Lo de... Todo lo del teléfono está bien... Todo lo de la... Lo de la... Lo de la... Lo de la alarma... Eh... ¿El cuchillo? La alarma... Eso... Te sorprende y dices... Hostia... Ya está... Ya está... Ya está... Ya... Pero es que... Tengamos en cuenta que en las pelis de terror... Siempre... Son... Torpes... ¿Vale? Y esto es porque... Esta menos... Esta menos... Esta ha sido más espabilada... Bueno... Entre comillas... Porque... Se explica como el puto culo... Literalmente... Podría haber explicado bien... En plan... Para ti... Espera un segundo... Y explicas a tu hermana... Pues como ha sucedido todo... En plan... Mira... Tienes aquí las fotos... Tienes aquí todas... Si... Se lo enseña... Pero sin decirle nada... O sea... No le explica... Mira... Llevan ya no sé cuantos casos... Que está pasando exactamente... El mismo patrón... Esto no es casualidad... ¿Sabes? Y si la hermana... Pues no tiene razones... Pues le pegas un guantazo... La matas a ella... Y ya te libras... Porque para tener una hermana gilipollas... Pues... Y dices... ¡Hala! Librago... ¿Sabes? Que se vuelve a esta... Claro... ¿Verdad? Porque en las películas de terror... Todas las personas... Son gilipollas... No todas... Aquí menos... Aquí mucho menos... Menos en Blackphone... Que por eso Blackphone me gusta más... Y considero que es superior a esta... Eh... Sí... Tiene parte que sí... Esta es más... Esta es más... Esta es más... Más psicológica... No... Más psicológica... Y más... Más cercana a lo que es It... Más de ese género... De tirar por... Eh... Terror... Fantasía... Terror... Creepypasta... Más... O sea... Yo siempre he dicho... Y esto lo comenté también en Blackphone... Que... A mí personalmente... Me dan más miedo... Las películas... Que están basadas... En hechos reales... O que pueden pasar... Porque vale... Esto te puede meter mucho miedo... Porque bueno... Puede ser que una noche... Te cueste dormir... Menudo saltos a pegar el cine... Claro... Pero eso son... Si te has atragantado con la bebida... Y lo sabes... Pero eso... Eso son los... ¿Cómo se dice? Sí... Jumpscare... Eso... Los Jumpscare... Vale... Y luego puede ser que... Si no estás muy acostumbrado... A ver una peli de terror... Pues... Tengas miedo esa noche a la hora de dormir... Pero... Más allá de eso... Luego se te pasa... Pero... Cuando ves una película de terror... Tipo... Yo que sé... Scream... Tipo... Black phone... Que sabes que puede pasar... Y que puede ser cualquier persona... Eso sí que te caga de verdad... Eso sí que te quiere dejar con la duda... ¿Sabes? Tampoco es cuestión de ir por el mundo... Planteándose si a gente que conoces... O a gente que ves por la calle... Son asesinos... No... Se han realizado muchos estudios... De que... Eh... Por lo menos durante... O sea... Durante toda tu vida... Te vas a topar con seis asesinos... Por la calle... ¿Sabes? O sea... Y que siempre son gente... Que la... Que las personas... O de que el común de las personas... No se lo esperaría... Que a lo mejor son tus vecinos... Y que tindelas... Ah... Bueno... Pero mientras no te pasen... O tú te crees que los asesinos... En la vida real... Son en plan de... Si... Tengo una casa súper tenebrosa... Con unos gatos... Eh... Que te van a comer ganas... Aparezcas por ahí... Y... Y sólo... Me alumbro con la luz de esta vela... Y tengo cincuenta cadáveres... Ahí debajo de mi cama... No... No... Un asesino en la vida real... Es más normal de lo que creéis... Ese es un punto importante... De esta película... El gato ha sido muy triste... El gato ha sido triste... Lo que no entiendes... ¿Por qué mata al gato? Para... Traumatizarla a ella... Al niño... Que quede loca delante de todos... Y en qué momento... Cambia el paquete... Que ella ha envuelto... Porque además... Se lo envuelven en la tienda... Por el gato... No se sabe... Pero bueno... Ya hemos visto que ella... Puede... Que le puede inducir alucinaciones... Puede hacer que ella haga cosas... Que no recuerda... Que menciona eso también... Ese es el problema... Que tenemos aquí... Vamos a ver... Y lo que ha fallado totalmente... En esta película... Es... Darle una forma física... A la entidad... No la tiene... Si hombre... Es la madre deformada... Así de grande y tal... Bueno... Se podría decir... Que es algo tipo... Como Pennywise al final... Como se abre la boca así... Es una forma física propia... Sí... Pero... Hombre... Es... Como en parte interior... Es como Pennywise al final de IT2... Es que... Es como exageración... Y eso también falla mucho... Vale... No es realmente su verdadera forma... Es simplemente una forma enorme... Para tratar de dar más miedo... Sí... Pero incluso... Y... Aunque no sea su forma real... Digamos... Y... Lo entendemos como la forma de un payaso... Ya tiene una forma... Aunque no sea... Sí... Ya tiene una forma... La novela original... No tiene forma... Y... Simplemente se representa como payaso... Pero... Ya tiene... Ya tiene una forma física... Smile no... Smile no tiene forma física... Va saltando unas personas a otras... Solamente se distingue por la sonrisa... No es que... A ver... No es que tenga una forma física... Como tal... Sigo que... Se representa la mayor parte del tiempo... Así... Pero no es una forma física... Fija... Pero aún así... Hubiese quedado mucho mejor... Hubiese sido mucho más creepy... Esta película... Si se hubiese dejado la entidad... Solamente como la sonrisa... No... No dando una forma física... No sabiendo como es en realidad... Digamos... No... No pudiéndote... Hacer una idea en tu mente... De como es... Solamente esa sonrisa... Vale... Y mi pregunta... A partir de que punto de la película... Es una alucinación... Cuando está en la casa... O sea... Llega a entrar a la casa... No llega a entrar... No parece que llegue a entrar... Se queda ahí... Todo el rato de noche... Si... No llega a entrar... Se queda ahí... Empieza a rayarse la cabeza... Inducido por la... La entidad... Y ya está... Le tiene que... Le da tiempo al amigo... Al amigo a llegar... Al amigo policía a llegar... Si... Es algo que... No entiendo... O sea... ¿Cómo sabía al amigo policía dónde estaba? Para arrastrar el móvil... Policía... Mmm... Que la tico también... Es un poco tonto... Sabe el patrón de los asesinatos... Y al tío no se le ocurre otra cosa... Que quedarse mirando cuando su amiga se está suicidando... Si... Sabes que el siguiente vas a ser tú... Imbécil... Vete corriendo... Vete corriendo... Ves que tiene las terillas en la mano... Aún no se ha suicidado... Corre por tu vida... Es un normal... No hombre... Es... Es su amiga... Tiene el impacto emocional... No hombre... Pero ya... Es su amiga... Pero está paralizado... No piensa... En esas condiciones... Vamos a ver... Es comprensible... Instinto de supervivencia... Por favor... Es decir... En las películas de terror se lo saltan siempre... Pero bueno... A ver... A ver... Tengo que decir... Que la chica del principio... La que se corta el cuello... Esa era mucho más creepy... Que la protagonista al final... O sea... La sonrisa... La sonrisa esa... Esa le queda muy bien... A ver... Esa... Y al policía tampoco le queda muy bien la sonrisa... ¿Eh? Al policía tampoco le queda muy bien la sonrisa... Ya... Le queda sonrisa de perturbado... No de... No de creepy... Ahora sí... El monstruo este... Que era también muy como... Como... William Afton... En Final Fantasy Freddy's... Que era así como... Que tampoco tenía una forma fija... Y se iba representando en formas de otros... De fingirse de otros... Y se iba como alimentando de almas... ¿Te acuerdas de eso? Sí... O sea... Recuerda un poco ese tema también... Esa es la única opción que tiene... Porque William Afton era como un demonio... ¿No? Este técnicamente también... Es una entidad... Es algo así... Como un ser... Se tiene pinta de ser un demonio... ¿No? Tiene más pinta de entidad... No creo que sea lo mismo... Pero la entidad... A ver... Entidad es algo genérico... Una entidad puede ser un fantasma... Puede ser un espíritu... Puede ser un demonio... Entidad de sonrisa... Sonrisa... Yo diría que es... Un demonio tipo... Tipo como... Y... Y no es un demonio... Ahí, ahí... Es una entidad cósmica... Que llegó a la Tierra... Realmente no es cósmica... Porque es anterior al universo... Entonces... Por eso no puede ser un demonio... Si es anterior al universo... O sí... Quién sabe... Nadie te ha dicho cuando surgieron los demonios... ¿Y dónde surgieron entonces? Si eran anterior al universo... Hombre... Si Dios es anterior al universo... Dios no existe... Vamos a partir... No, no, no... ¿Para quién no es ahí, amiga? Si Dios supuestamente es anterior al universo... Técnicamente los demonios también, ¿no? No... Porque Dios creó... Todo lo que hay en el mundo... Y los demonios se corrompieron después, ¿no? Por el satanás... Este que era un ángel... Y todo eso... ¿Pero es anterior al universo? No lo creo... Pues no lo sé... No me he leído la Biblia tampoco... En fin... Ni creo que sea muy apasionante... Como decía yo... De nada... Bueno... Eh... No sé... ¿Qué más comentario de esta película? Es que la verdad... ¿Dónde vamos? Unos 11 minutos y medio... Eh... Dejando de lado a los típicos pesados del cine... Si, si... Que dan ganas de lanzar una botella... En todas las películas de terror, ¿eh? En todas las películas de terror, ¿eh? En todas las películas de terror... Siempre hay un grupo de 5 a 10 chavales... De 4 de la ESO... Que dan por saco a todo el cine... No, esto es policía un poco más mayores, ¿eh? Va a chillar a todos los ojos, no sé... Por ahí... Por ahí... Pero vamos... Yo no sé dónde está la seguridad en estas... En estas ocasiones... Pero bueno... A ver... Eh... Yo creo que la película... A ver... Es que la película empieza siendo tipo... It... Con toma... Intidad... Así y demás... Y acaba siendo... Slenderman, ¿no? Un monstruo de prácticamente 3 metros... Sí, ves... Andando por la casa... Que encima la tía parece que está mamadísima... Porque le coge así la mano... Luego le hace... Pero eso era toda una alucinación... El monstruo está permitiendo que ya se crea eso... Claro... Pero si aquí sale mi duda... Si supuestamente... El monstruo se alimenta de su mente... Si ella perdiese los miedos y los traumas... El monstruo se iría... Porque si ya... Sí, pero no es capaz de perderlos totalmente... Eso se lo dice también la psicóloga esta... Ya lo intenta ella quemando la casa... Es básicamente lo que pasa con It, eh... Que al final... Se pierde el miedo... Sí, claro, pero... Una cosa es perder el miedo... Otra cosa es perder los traumas... Los traumas los puedes ir dejando atrás... Pero perderlos en todo es prácticamente imposible, eh... A ver... Es imposible... No puedes dejar... Claro, pero técnicamente... Si pierdes los miedos... El trauma ya no te afecta... No, pero sí... No... Te afecta pero lo sigues teniendo... No puedes... No puedes... Eso porque ya lo has superado... Sí, es lo que ella hace al quemar la casa... Pero tampoco funciona... Bueno... Sí, claro... Por cierto... Esa apertura de la boca... Ahí al final... A las referencias... Y... It... Cuando abre... Vamos a ver... Cuando abre la boca así... Con dientes... Ya, ya... Referencias, ¿qué? Sí... Que esto, por cierto... Es una película... Si se secas... O viene en una novela... Es que no lo he mirado, eh... Ya, ya... Hay que mirar de dónde viene... Que... En principio es una película... Original... Ya... Eh... Eh... Te conoces los vídeos de Smiling Woman... Son cortos de... De terror... Eh... Donde hay una... Una mujer en un vestido amarillo... Así cortos de... Cuatro minutos o una cosa así... Una mujer en un vestido amarillo... Que aparece... Se aparece a otras mujeres... Con una sonrisa creepy como esta... La persigue un poco... Pimam boom... En cada vídeo diferente... Al final... La... La rapa... Y la siguiente se convierte en... En eso... En... Una mujer sonriente... Es... Entonces... Es... Sospechosamente parecido a esto... La verdad... Ya... Vale... No sé... Esos son cortos de... De terror... De estos que hacen a lo mejor estudiantes de cine... O... O tal... Eh... A lo mejor lo han plagiado de ahí... Eh... Es sospechosamente parecido... No sé... No sé... A ver... No es que sea la idea más original del mundo... No, no... Pero coinciden bastantes cosas, eh... O sea... Recuerda también un poquito... El tema de la sonrisa... A... A Jeff The Killer... El... En mi opinión... El cual... En mi opinión... Es mucho más tétrico... Que... Es que a Jeff The Killer sí te da miedo, coño... Encima yo le... Yo he leído... Bueno... He leído y he visto en Youtube... Porque hay muchos creepypastas sobre él... Pero no sabe uno... Es que creepypasta se ve mejor en vídeo que leídos... Si... Pero... Hostia... Hostia... Es un personaje... Y yo no sé la verdad... Como le han sacado a una película... Porque no creo que... O sea... O sea... Sabiendo que además se le hicieron a Slenderman... Hostia... Y fue un fracaso... Yo creo que si le hiciese una película... Y a Jeff The Killer... La mayoría de audiencia... Se pensaría que es un plagio del Joker... Hostia... Pero es que mucha gente... Que no hace The Killer... Pero así... No es un personaje que se ha sacado de la manga... Ya... Pero... Toda esa gente... No creo que... No, abajo no llega a 10 millones... A taquilla mundial... Hombre... Es que es The Killer, eh... Es... Es probablemente el... El creepypasta más famoso de internet... Junto con Slenderman... El Slenderman es igual a lo más famoso... Y no... No ha acabado tanto, eh... Hombre... Pero es que también... También depende en si hay personaje... Porque Slenderman... Vale... ¿Qué haces con una peli de Slenderman? Aparte de que el monstruo se te aparezca por los árboles 20 veces... ¿Sabes? Sí... Da para unas historias... El The Killer da para una historia más profunda... Hacérselo así... ¿Sabes? Porque además... El creepypasta original... Ya es una historia bastante profunda en sí... Bueno... Tampoco en nada del otro mundo... Pero... Oye... Tiene su historia, ¿no? Pero bueno... No sé... Yo dije que hay muchos creepypastas que se podrían aprovechar... ¿Sabes? Pero oye... ¿Quieres el de la máscara azul que no tiene ojos? ¿Cómo? Uno con una máscara azul... Como así... Tipos en ojos... ¿Máscara azul? Sí... ¿Cómo? Una... Un creepypasta... Con una máscara azul... Sin... Con... Sin ojos... O con ojos negros... A ver... Máscara... Yo me sé cómo que no lleva máscara... Pero si lleva una capucha verde... Que es bentongue... Pero... ¿Máscara azul? Sí... Hazlo busco... Hazlo... Mientras lo buscas... Te voy a enseñar yo la cosa... Voy a enseñarla... Te voy a enseñarla... Te voy a enseñarla... Te voy a enseñar... ¿Por qué te voy a enseñar...? ¿Por qué te vas a trabajar? Ya no... No está nada... No está nada... No está nada... en todas partes para que no se vaya es literalmente la misma boca que al final de la película así con los ojos de miedo referencia al cuadro de grito claro está ¿has encontrado ya lo que querías buscar? sí, estoy dibujando ah, lo está buscando madre mía ¿qué estás haciendo? mira, buscarlo, buscarlo madre mía eh, esta máscara que parece de un euro seis pavos, tío, en Amazon anda que son rácanos encima me tocó arreglarla porque me la enviaron hecha polvo ¿qué pasa? este, este este no ¿es que el azul? sí, lo ves ¿pero con el cuchillo? sí eh, Marco sí ese no es Michael Myers no, este no es Michael Myers pues tiene toda la pinta de ser Michael Myers no me jodas no, no lo es diría que es Michael Myers que tiene pinta de serlo a ver, a ver si dice el nombre por aquí sí, míralo están los Kevin Pastors no, no es este es A-Less Jack a veras si subes el volumen a lo mejor ya, pero nos pondrá que copyright yo diría no lo es ¿el chique es? yo lo, joder es Michael Myers no me jodas pero si ese es Michael Myers no lo es ¿cómo no va a ser él? no, no lo es 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 así se habla vamos dicen no Jack no cuidado con el Cuchillo hey, joder que rápido va hey, 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 les, Jack ¿qué dices? o sea, posible ahí lo pone, ¿verdad? que es Michael Myers que no, oye a ver hey, 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 les, Jack es él si, un flip-flaster a ver, búscalo en internet a ver como es no, no, no es Michael Myers no, no, no es Michael Myers dale, dale, venga aquí con su black phone de los años 60 o 70 antes de Cristo sí, pero confía de allá de los años de Matushabé aquí lo tienes de la edad de los dinosaurios ¿qué? el Gilder es Jack pero enséñame a mí, capullo lo más grande del fútbol y sin ojos es la primera vez que lo veo, tío mira que yo me lo hago a creepypast y es la primera vez que me lo veo madre mía bueno, no sé pues gente, 20 minutos no sé, yo creo que no hay más que comentar no hay mucho más va casi toda la película los sustos están bien están bien montados están bien espaciados no son muchos seguidos no son predecibles la prota es un poco gilipollas esto hay que decirlo pero es mucho más espabilada sí, eso sí que es verdad eso sí que es verdad que a la tipa no se le ocurre otra que cuando está en la cama en vez de encender las luces ¡Vaya, se apaga! ¡Imbécil! ¡Por Dios! ¡Madre mía! bueno, pues nada bueno, mañana tendremos otra pérdida de terror sí, sí, en principio sí en principio sí así que ya veremos pues nada, gente bueno, vamos a ver la valoración aquí a ver, para ser una pérdida de terror así con tema paranormal por así decirlo es muy buena muy buena o sea, dentro de ese género le daría un 9 o un 10 porque las demás tipo Warren y las que se suelen hacer en general carecen principalmente de dos cosas bueno, podríamos decir más, ¿no? pero carecen o de un argumento muy lógico o de un monstruo que realmente dé miedo como tal, ¿no? porque te meten al típico que no tiene ojos o que se pasa por tu casa por la noche a las 5 de la mañana como si fuera tu abuela moviendo muebles ya está, ¿sabéis? pero no, esta peli lo han hecho bien ¿sabéis lo que me esperaba? que el novio el novio fuese también era un poco esperable pero al final no que por cierto cuando el novio al final no se dice nada se pide nada se pasa de ella se pasa de ella se pasa por duro ¿qué más tenemos? ah, sí, vale menos mal yo cuando lo empiezo a prender fuego me parece que todo ha terminado está pensando que esto no termine así o sea, no puede ser que sea tan fácil vencer al ente este a la entidad esta matándolo con medios físicos prendiéndolo todo el fuego pegándolo un tiro en la cabeza no puede ser que sea tan fácil matarlo hombre, a ver prendiéndolo un tiro no pero mediante fuego y cosas de esas o sea, tenemos en cuenta que en religiones tipo sí en la religión cristiana tipo la biblia y demás siempre se ha acabado con pues eso con este tipo de entidades ya sea con algún tipo de exorcismo agua bendita fuego pero una cosa es quemarlo a él físicamente pero está dentro de tu mente está dentro de tus traumas entonces no puede ser que ves, por eso está bien así la película tengo una pregunta si el profesor X te controlase la mente podría verlo sí, no, hombre pudo ver a la otra Wanda dentro de la mente de Wanda entonces estaba rara, ¿no? no sé, tío hay muchas muchas dudas pero bueno hey que te posee a este monstruo es el motivo perfecto para hacer ese scream, ¿eh? porque tienes que matar a alguien, ¿eh? eso lo he dicho antes en el aparcamiento claro claro, pero es que en teoría claro a los scream que conocemos ninguno tiene traumas como tal, ¿no? no no bueno, los de la última peli están traumados porque las películas que vienen fueron una puta mierda pero no sé si se cuentan como traumas claro, bueno si a ellos les importa mucho y no sé no, la verdad es que no ¿y qué pasa ahí si este monstruosito pase de frente con Ith? y este es más poderoso ¿eh? ¿más poderoso seguro? este se mete en la mente pero fuera de la mente no tiene mucho poder hombre, yo diría que este es más listo ¿eh? sí, pero fuera de la mente no tiene mucho poder hombre este es más macabro diría yo es un poco más listo creándote alucinaciones a ver, Ith se come a los niños se come en los brazos de los niños y te saluda con ellos ¿eh? más macabro que eso no sé muchas cosas no sé, no sé claro, es que uno va a intentar revivar tus traumas y otro intenta darte miedo para alimentarse de ese miedo y luego alimentarse de ti está en esta ya y cosa chunga ¿eh? cosa chunga no sé bueno, gente vale, le voy a dar un 7,5 tirando a 8 y es 3 estrellas y media 3 y media hombre, yo le pondría 4 ¿eh? oye, como peli de terror 4 y medio 5 porque tengamos en cuenta que las pelis de terror no suelen ser muy buenas sí, 3 y media 4 sí yo, a ver la considero inferior a Black Foam sinceramente no solo porque las películas de terror basadas en hechos más reales pues infunden más miedo y pues en general me gustan más porque yo siempre he dicho que tirar por tema monstruos para dar miedo pues a ver no es algo que vea mal ni mucho menos o sea, es a fin y al cabo parte del cine clásico de terror ¿no? pero es como un poco ir hacia lo barato ¿no? porque cuando ya te centras en algo más realista en algo que realmente te difunde ese miedo que se queda en tu interior y te lo trabajas bien como fue el caso de Black Foam pues eso es mejor creo yo eso es como más trabajado más no sé más pensado que lo típico de poca de monstruos ¿no? pero fuera de esto considero que es muy buena la verdad creo que es superior a la segunda película de It inferior a la primera claramente es que inferior o sea inferior a la primera pero superior a la segunda eh inferior a la razón como ya he dicho y no me ha gustado tanto como Scream Scream es que Scream es mucho más movida mucho más entusiasmante esa es muy psicológica esa es muy psicológica sí hombre Scream también era psicológica con el tema de a ver quién eran los Scream ¿sabes? que al final era bastante inesperado pero no los trastornan de esta forma como ha trastornado a esta protagonista de aquí hombre yo creo que en la vida real casi que te podría trastornar más el a ver quién es el impostor ¿sabes? tipo Among Us en la realidad sí pero que una entidad se meta en tu mente y empiece a machacarte de esa forma y empiece a perseguirte así y empiece a forzarte a suicidarte o a matar a alguien eso ya es decir mucho con esta entidad tampoco puedes fiarte de los que conoces porque puede tomar la forma de alguno de estos ya te lo dejo en claro en Scream pero bueno yo tengo una duda bueno no no la cuentas tú te imaginas en plan si es tan tía tú por ejemplo imagínate que existe Ghostface en esta película y el Ghostface va a matar a la chica está diciendo que existe un multiverso y el Ghostface va a matar a la chica ¿vale? entonces si matase a la chica el espíritu sería lo induciría a él o no podría inducirlo si no tiene trauma al respecto porque uno de los o no tiene traumas o al llevar la máscara en la entidad no puede perder la cara y no puede pero la entidad necesita ver la cara para saber quién es hombre no sé si si estaría eso dejarse matar por un desconcior que no tenga trauma si te imaginas que la entidad tomase la cara de Ghostface eso sí que se ha llegado antes hostia 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 joder imagínate un Ghostface pero que no fuese máscara sino que fuese de carne y hueso hostia madre mía pues nada lo vamos a ir dejando por aquí casi media hora madre mía lo merece lo merece lo merece lo merece lo merece la película dura 2 sí sí ha estado bien y nada algo más que comentar hasta mañana o hasta cuando suba el vídeo porque mañana en teoría tendremos otra de terror así que hasta mañana en teoría ya nunca veréis las fotos igual madre mía